¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí MexiRen, espero que estén muy muy bien porque esta vez les traigo una excelente semilla, esperando que te guste. Esta semilla es del directo pasado de Buscando la Mejor Semilla de Minecraft y pues bueno, según mensajes que me encontré por ahí, hay que agradecerle a Alexis Peralta por esta semilla que se llama Balotin, con B, A, L, O, T, I, N, todo en mayúsculas, ahí te la voy a dejar en la descripción del video, vuelvo a repetir, se llama Balotin, realmente es una semilla de calificación de 10, es porque, de hecho vamos a empezar a analizarla, contiene todos los biomas, contiene isla champiñón, desierto, montaña, pantano, zona de nieve, pradera, también contiene lo que vienen siendo dos templos del desierto, un templo de lo que viene siendo la zona de jungla, muchas aldeas, spawner, un spawner en la superficie y pues bueno, voy a estar dando los puntos más importantes, también contiene ubicación para la semilla de melón. Así que señores, vuelvo a repetir, la semilla se llama Balotin, todo en mayúscula y hay que agradecerle a Alexis Peralta y si tú tienes una semilla y la quieres compartir, pues déjame un mensaje que voy a estar subiendo próximamente semillas de un suscriptor, así que vamos a analizarla señores, vamos a analizarla porque la verdad sí es muy muy buena, perdón por el respiro, esto viene siendo el origen de antemano, luego luego podemos encontrar lo que viene siendo un templo de la jungla, jungla, allá tenemos ubicado lo que viene siendo el portal Alen y también coloqué lo que viene siendo el portal Alen Faramundo, de este lado semillas de melón, un spawner desierto, una zona de lava y allá un poco de zona montañosa, que sí me parece que lo primero que voy a revisar va a ser el templo de la jungla, vamos a ver qué es lo que encontramos, aquí no hay pierde, les recomiendo que luego luego lo exploren, pasamos por aquí, encontramos estos cofres, vamos a encontrar una silla, huesos, lingotes de oro y piedra rojiza, sin querer rompe el cofre, así que es una combinación de estos dos cofres, estos materiales para que no se confundan de que nada más en un solo cofre encontramos 14 lingotes, luego de eso nos vamos a acercar a lo que viene siendo este spawner de esqueleto, aquí sí ya voy a tener que utilizar lo que viene siendo el mapa, la ubicación de este es X-199, Y55Z64, es un spawner de esqueleto, es un cofre dofle, dofle, doble, encontramos silla, piedra rojiza, discos de música 13, bote, cuerda y pues bueno, más que nada para las personas que quieran la experiencia porque a veces como que es un poquito más difícil encontrar este tipo de spawner, luego de eso vamos rápidamente a esta zona, vamos primero a explorar lo que viene siendo el inframundo, no, 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 mejor el en, vamos rápidamente al en, la ubicación del portal al en es X-272, Y38Z144, y les recomiendo que se vengan para acá, aquí van a tener que romper aquí porque va a haber una piedrota, se ven de este lado, luego para acá, luego vamos a encontrar un cofre, que contiene espada de hierro y una silla de montar, igual les recomiendo que exploren un poquito más la, la fortaleza, nada más no se vayan a perder porque está algo peligrosona, pero bueno, luego de eso nos vamos a meter a lo que viene siendo la, el portal del inframundo, ahí más o menos se pueden guiar donde lo puse, y vamos a ver qué es lo que contiene, aquí ya marqué mi camino porque luego me ando perdiendo, me viene para este lado, luego bajé de este lado, y vamos a encontrar lo que vienen siendo muchos spawner de blaze, de hecho son creo que tres, es uno, de este lado está el otro, y creo que del otro lado está más para allá el fondo, pero no investigo más porque si no me voy a tardar más tiempo, y también no quiero hacer muy aburrido el, el video, pero más que nada vean cómo se conforma lo que viene siendo el, el inframundo, hay inframundos que están un poquito más bonitos que este, este está como que más o menos de calificación, le doy un, un seis, más que nada porque contiene lo que vienen siendo los spawner, pero hay otros que si la verdad están muy feos, y no te dan ganas ni de explorarlos, luego de eso vamos a bajarnos, recuerden que la zona en la cual nosotros iniciamos, o es el origen, es esta zona, ya investigamos esas dos zonas y investigamos las de allá, ahora voy a venir para acá abajo, y vamos a encontrar una aldea que contiene una casa del herrero, vamos a ver qué es lo que nos dejó el famosísimo herrero, encontramos seis lingotes de hierro, cuatro manzanas, y de este lado podemos encontrar trigo, papa y zanahoria, los cultivos más importantes los podemos conseguir luego luego, de esta zona no hay ningún spawner, sin embargo si encontramos un cofre, la ubicación es X-291, Y-56, Z-3-14, y aquí podemos encontrar, piedra rojiza, una armadura para caballo de oro, un disco de música 13 pólvora, y de hecho pueden explorar esta zona, nada más que no se la recomiendo, porque la verdad no está muy 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 buena, y luego de esto están las semillas de melón, la ubicación es la siguiente, X-303, Y-47, o 46, y Z-3-15, vamos a encontrar un vagón, y en este contiene un lingote de oro, pan y semillas de melón, vamos para acá arribita, fíjense que al principio, no encontraba lo que vendría siendo las semillas de melón, ya me estaba como que rindiendo, pero dije no vamos a encontrarlo, para que esta semilla sea súper súper pro, porque la verdad vale la pena, luego de esto me voy a pasar un poquito más al norte, acá encontramos una zona amplia de desierto, y se supone que por aquí encontramos, el templo del súper desierto, que lo tenemos aquí, este vendría siendo el primero, de los dos que hay, vamos a ver qué es lo que encontramos, en este primero cofre encontramos, armadura para caballo de hierro, muchos huesos, lingotes de oro, más lingotes de oro, carne podrida, más una silla de montar, lingotes, carne podrida y huesos, y por último, carne podrida, lingotes de oro y de hierro, luego de eso, en esta zona que es un poquito más al norte, vamos a encontrar, dos spawners de araña, acá es uno de esqueleto, y más para allá creo que son dos de zombies, vamos a analizar primero el primero, el primero de acá, la ubicación de este, es la siguiente, sería, x-345, y-16, z-247, es de arañita, encontramos lingotes, cuerdas, etiqueta de nombre, una silla de montar, de hecho ya vamos llenando todo nuestro inventario, porque son muchísimas cosas, pero, vamos a pasarnos rápido el de acá, aquí tengan cuidado porque es de agua, aquí la ubicación es, x-333, de hecho voy a tener que tomar fórmula, para que no se me, para que no se oscurezcan, esta es de rapidez, esta es de visión nocturna, vuelvo a decir, la ubicación es, x-333, y-19, z-277, encontramos un libro encantado, protección de ráfagas, lingotes de hierro, piedra rojiza, otra armadura de oro, y otro disco de música 13, como que los discos de música, a mi la verdad como que no me, ya no me interesan como antes, realmente solo encontramos, lo que vienen siendo el, el 13 y el del gato, este spawner de esqueleto, es x-260, y-47, z-282, podemos encontrar pan, discos, de hecho los discos, los voy a dejar todos aquí, nada más me voy a quedar con uno, para representar los demás, que encontramos, encontramos lingotes, armadura de caballo para, de hierro para caballo, para caballo de hierro, acá hay más, otra aldea, es trigo, zanahoria, y creo que la papa está acá, igual volvemos a encontrar, los cultivos más importantes, acá hay otra casa del herrero, muy muy buena la semilla, porque contiene todo señores, así que, más que nada, dejen el like, y agradecimiento, a Alexis Peralta, aquí está la obsidiana, que son siete bloques, y otra espada de hierro, luego para este lado, otra ubicación, sería, X-138, Y-46, Z-273, ese zombie, encontramos pan, polvora, pan, otro disco de música, aquí está, la manzana de oro, muy muy buena, para la batalla final, que tengamos contra el, Ender Dragon, más armaduras, ya no me llevo más, si no, ahorita dejo, algunas cosas, que realmente no, no interesen, pero ya tenemos, una manzana de oro, de hecho lo vamos a pasar, para acá, para que, todo el tiempo, esté aquí, presente, luego de eso, vamos al siguiente spawner, que es de zombies, es en este lado, la ubicación es, X-135, Y-36, Z-294, y aquí podemos encontrar, lingotes, de hierro, pólvora, más sillas de montar, que igual, voy a dejar unas cuantas, también sillas de montar, la carga en podrida, como que no me interesa, ahí la dejamos, pero encontramos muchísimas cosas, señores, cabe recalcar, que llenamos fácilmente, lo que va a ser nuestro inventario, y se ve que, ya está oscureciendo, luego de haber encontrado, estos dos spawner, ya me voy un poquito, más para acá, toda esta zona, es la zona, de lo que viene siendo, la zona de nieve, que la verdad, casi no me gusta, explorarla, como que no, no me interesa tanto, y más o menos, de esta zona, vamos a encontrar, lo que viene siendo, de hecho acá hay una zona de lava, aquí vamos a encontrar, el segundo templo, del desierto, muy buena semilla, se llama, balotín, todo en mayúscula, y aquí encontramos, una esmeralda, otra armadura de oro, vamos a agarrarla, una armadura de diamante, mejor la cambiamos, por esta, silla de montar, huesos, y por último, lingotes, lingotes de oro, hemos encontrado, bastantes cosas, y señores, suscríbanse, si no están suscritos, al canal, y deja tu like, por esta semilla, muy muy buena, este es el spawner, de la superficie, que mencionábamos, es de zombies, y esta es la ubicación, está al lado derecho, de la semilla, es x337, y 69, z 171, y aquí podemos encontrar, caída de hojas, otro disco de música, ya no sé ni qué meter, la pólvora, vamos a meter la pólvora, muy muy buena semilla, porque contiene todos los biomas, este vendría siendo el bioma del pantano, y vamos a analizar rápidamente, lo que viene siendo la isla champiñón, que completaría lo que vienen siendo, todos los biomas dentro de esta semilla, que la verdad es muy muy buena, y se las recomiendo señores, nada más, cabe mencionar, que por ejemplo, no encontré las semillas de calabaza, pero estas dos semillas, pueden generar muchísimas semillas más, y la ubicación de este es, 192, y 71, z 177, para que, las personas a lo mejor, que no encuentren, las semillas de calabaza, pues las encuentren de manera, manual, o más que nada, las crean de manera manual, y por último, encontramos un spawner de zombie, que es, x11, y 42, z 112, deben de tener cuidado con el agua, encontramos dos cofres, uno es de música de gato, de hecho lo vamos a cambiar, encontramos trigo, ya no me caben, y de este lado encontramos, otra silla de montar, muchos cubos, y, ahorita voy a dar todo el recuento, reencuentro, reencuentro, el recuento de, de todas las cosas que, que encontramos, y más que nada, me estaría regresando, lo que viene siendo, la, el origen, el origen es este, me voy a parar en esta zona, voy a parar en esta zona, y más que nada, para que vean, que es lo que encontramos señores, encontramos, manzana de oro, muchísimas sillas, 43 lingotes de oro, armadura de, diamante, oro, y hierro, para nuestro caballo, disco de música, gato y 13, sillas de montar, pan, obsidiana, de hecho creo que, encontramos todo, protección de ráfagas, uno, espadas, y creo que lo que, lo único que faltó fue diamante, pero señores, espero que te haya gustado, las semillas, soy Mexirrano, espero que tengan, un excelente día, cuídense, deja tu like, y por favor, suscríbete, para más videos, como este, vuelvo a repetir, la semilla es, balotín, todo en mayúsculas, y con B grande, al principio, y agradecemos, a Alexis Peralta, y si alguien más, dijo esta semilla, pues una disculpa, pero bueno, lee los comentarios, y según corresponde, a esta persona, bueno señores, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, cuídense, adiós, bye.